¿Cómo están amigos? Muy buenos días con todo último bloque de signos siendo las 7 con 35 minutos, 7 con 35, vamos a ver qué pasa con los amigos de Sagitario Capricornio Cuaripisis. Sagitario en este momento sale el arcano mayor de la estrella, un poco triste, un poco decaído, pero todavía con la buena estrella arriba, que quiere decir en el trabajo, en el estudio, en los exámenes, todavía avanzando. Pero lo que me preocupa es tu salud, ¿no te has estado sintiendo bien? Esos malestares son 50% enfermedad, 50% brujería. Cuidado porque esta carta así lo marca y viene de parte de una persona que está delante tuyo, muy cercana a ti, una mejor amiga, una mejor familiar. Cuidado con estas ratas que se esconden detrás de muchos besitos, ay pobrecita, y por dentro están tratando de verte bajo tierra. Aquí dicen que te dejas mucho manipular Sagitario, y aquí hay alguien mayor que te manipula y te mete en cosas oscuras que no son buenas. Cuidado, la brujería te da uno, dos, tres veces, y después cuando te cobra, te cobra el alma y la vida. Mucho cuidado en que te mete Sagitario, no es bueno jugar en cosas oscuras porque no vas a salir de ellas. Vamos con Capricornio. Cuando sale 5 de basto indica ceguera, obstinación, torpeza. Prácticamente como que vas a cometer una imprudencia que te va a costar caro. Acá las copas, acá aparecen cuando dice en camino tiene que ver con la parte de un grupo de amigos que te miran con mucho celos, te miran con mucha envidia, y vas a ir, sabes bien que ese grupo no te quiere, y vas a ir a esa reunión. No entiendo por qué a las que han muerto, con los tipos también que las masacraban a golpes, fueron directamente al sepulcro, fueron directamente al hueco para que las avienten. ¿Por qué? ¿Valió la pena pensar? Uy, me voy a acostar, voy a estar con él. Cuidado Capricornio, porque acá hay un peligro muy fuerte y tiene que ver mucha gente en todo esto. Cuidado porque la envidia es por lo que tienes, la inteligencia, la capacidad, y una oportunidad laboral que se tiene en camino para ti. Capricornio, abre los ojos. Si hay algún evento, mantente alejado, sé muy prudente en lo que comes, porque hasta en un trago te pueden tirar cosas. Mucho cuidado. Vamos con Acuario, 3 de Oros, la templanza, la trilogía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sobre Acuario, la templanza, limpiando las heridas de Acuario, y una carta más, el 6 de Oros, curando tu economía también. Para los que están sin empleos, prácticamente pasándolas de Caín, hoy día va a ser un día donde si te compras una bolsa de caramelo, vas a vender 3. Así que ve, camina, avanza, tú crea tu propio negocio, tú eres campeona, tú eres una persona acuariana o acuariano que puede sobresalir. Muy buenas cartas, un ángel curando las heridas, la salud sobre todo de Acuario. Y por último nos vamos con Pisces. Cuando sale la Emperatriz Pisces, quiere decir a una persona que tiene una corona muy fuerte, que nació para dirigir, para ordenar y sobre todo para poder crear mayores trabajos. Cuando sale el sumo sacerdote y la Emperatriz, habla de la protección de algún jefe con cariño, pero también habla de suerte en juegos de azar, viene bonanza, viene mejora, te vas a tener reuniones para los que están laburando con gente muy importante. Aquí los oros, tu economía al menos de algunos o por no decir de la mayoría de los Pisces está asegurada. Así que aleluya. Si vas a comprar algún bien, algún terreno o alguna casa, es mejor esperar, no es el tiempo. Bien, yo me tengo que despedir como siempre. Ajá, yo me tengo que despedir como siempre. No se olviden que si quieren una cita privada con Amatista al 996288415. Voy a sacar unas cartitas para, a ver, Yulisa Vázquez Noreña, 7 de copas. Una carta muy hermosa, Yulisa Vázquez Noreña, porque habla que se viene una cosecha deliciosa para ti y que viene algún tipo, que te digo yo, de milagro que tanto esperabas. Aleluya. Así que muchas gracias por apoyar a Tribuna Deportiva y ojalá que sigas apoyándolo siempre. Un abrazo.